Nuevo tratamiento Nutri-Vela Cauterización Puntas ¿Me amó? Ay, ma, hoy tengo una fiesta y mi pelo está horrible, tengo una horquita Aquí sé que tengo que cortarlo No, no lo cortes La solución es la cauterización Mira ¿Piensas que lo único que sirve para las horquillas es cortarte el pelo? Ahora llegó la cauterización Un tratamiento de moda en peluquerías que rellena las microfisuras del pelo Para prevenir y reparar las puntas abiertas ¡Wow! Y ahora este increíble tratamiento te lo trae el nuevo Nutri-Vela Cauterización Puntas Nutri-Vela Cauterización Puntas Incorpora un poderoso cauterizador Que se une a su exclusiva fórmula de 10 ingredientes Previniendo y reparando las puntas abiertas Porque rellena las microfisuras del pelo Evitando las horquillas para que no lo cortes ¡Mam! Usted Nutri-Vela y mira, estoy lista para la fiesta Mi amor, tu pelo está hermoso Sabe, higridante como el tuyo Mejor que el tutorial, el consejo de mamá Con Nutri-Vela Tu pelo como de peluquería todos los días Por tan solo 50 centavos ¡Mam! 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 ¡Mam!